Hola a todos y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento. Hoy vamos a hablar de dos planetas enanos, Ceres y Plutón. Son dos planetas que sencillamente no tienen demasiado en común. Sin embargo, los últimos descubrimientos afirman y dan a entender que sí tienen algo en común. Hace no mucho hablábamos de este misterioso planeta llamado Ceres. Los misteriosos destellos aparecieron en su superficie hace algunas semanas y recientes fotografías muestran también una gran montaña con forma piramidal. Dichas imágenes confirman que Ceres podría ser apto para la vida, ya que los misteriosos destellos podrían estar originados por hielo que al derretirse por la cercanía al sol dejaría relieves característicos que ya se han observado. En Ceres existen dos o más géiseres de los cuales emana vapor de agua. Esto sería clave para explicar los destellos, pero no la misteriosa elevación montañosa del planeta que podría estar causada por un evento añadido. Ese evento añadido podría ser el impacto de un objeto o una gran roca posada en su superficie, pero en cualquier caso, todo son especulaciones por el momento. Lo más sorprendente es que mientras los investigadores analizan el planeta Nano Ceres, la sonda New Horizons está sacando fotografías de Plutón, que para sorpresa de los científicos también tiene destellos misteriosos. Y bueno, hace pocos días, la sonda New Horizons apuntaba su gran telescopio a Plutón y sacaba estas fotografías. En estas fotografías, al igual que en Ceres, aparecen grandes destellos. ¿Pero qué serán estos misteriosos destellos? La verdad es que las teorías que se abarajan van desde géiseres, cráteres, origen extraterrestre o incluso nitrógeno congelado. Pero lo que es curioso es que aparezcan destellos en Plutón justo después de verlos en Ceres. Y yo pregunto, ¿nos estarán enviando algún tipo de señal, no? ¿Una civilización alienígena que se encuentre vagando por el sistema solar? Pues la verdad es que nadie puede responder a esa pregunta. No sabemos gran cosa sobre estos misteriosos destellos. Pero esperemos, ciertamente, que las próximas semanas, cuando la sonda se acerque a Plutón y las fotografías puedan ser de más resolución, porque hasta ahora son de apenas 24-30 píxeles, cuando se acerque y pueda tomar fotos mucho más grandes y de mayor resolución, esperemos que este misterio quede desentrañado. Y no tardará mucho, ya que la sonda se acerca a un ritmo bastante elevado al planeta enano. En cualquier caso, digamos que también se siguen esperando más fotografías de ese planeta enano Ceres para así poder contrastar las fotografías con lo que nos está contando la NASA. Poder analizar esos destellos, esos misteriosos destellos. Así que solo nos queda esperar. Desde luego no nos podemos fiar de la NASA porque ya sabemos que en estos casos nos puede engañar y como habitualmente suele pasar, nos ocultan, la verdad. Por ahora todo lo que sabemos, todo lo que hemos comprobado, sigue siendo bastante sospechoso. Son incógnitas que no convencen a nadie, la verdad. Pero bueno, estaremos muy pendientes de estos dos misteriosos planetas para desentrañar estos misterios. No solo los misterios de Ceres, sino también los misterios de Plutón. Nos vemos en otro nuevo vídeo. Hasta luego.